Yo, ok, let's go, yo, esto es para toda la gente que cree en el destino, ¿me entiendes? Es muchas vueltas que da la vida, pero tiene que seguir con el corazón para adelante, go to front, nigga. Voy viviendo intensamente, tras de mí viene la muerte, recorriendo mi camino, así canto mi destino, confundirme entre la gente, para que venga un tremendo, despertar de un sueño eterno, se ha convertido en mi fadro. Yo, if you are, you can fly, circle the sight, my god is right, no vote, give me a fight, give me a more fault through my life. Voy buscando las respuestas, que me encuentro a todas estas, aunque me cueste la vida, pero tarjo la salida, olvidando los temores, no sufrir de mal, de amores, divaco en mi pensamiento, ya no digo lo que siento. Yo, looking at me, remember the time, when I walk by the street, want my life, simple like that, it's the simple truth, mama say me, son big and full, dimos on my left, no money, no love, dimos on my right, I'm came from fighting, when I kill my friend, be the lost, when I kill my shoot, be the fool, nigga, you know how we do, with the big man's style, no free head, no free pain, nobody is my beautiful way, can you feel me, no more keys, nobody can fuck this power, that's what it is, nigga. It's what it is, nigga, you know what I'm saying, hey, si quieres hacer las cosas, tienes que, try it, you know, just try it, and try it, and try it, hasta que consigas, parce, and no con el corazón, you know how we do. A pesar de los problemas, no pierdo tiempo en dilemas, por si acaso me sonrías, me aprovecho y no te fías, solo perdí tu animundo, que he sido un vagabundo, si me matas no haces el fin, reencarnar y no te olvido. Yo, 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 yo ¡Gracias!